Hola a todos y todas, somos estudiantes de psicología del curso Orientación Social Comunitaria y el día de hoy vamos a darles una pequeña reseña del capítulo 2 que es la psicología comunitaria del libro Introducción a la Psicología Comunitaria, Desarrollo, Conceptos y Procesos de Maritza Montero, mi nombre es Valeria Rúa, mi nombre es Lizeth Rúa, mi nombre es Ángela Toro, mi nombre es Joana Urrea Benjumea, mi nombre es María Fernanda Uribe y mi nombre es Sebastián Rivera, comencemos. ¿Qué es la psicología comunitaria? Montero la define como una rama de la psicología cuyo Este objeto es el estudio de los factores psicosociales que permitan desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. Es decir, la psicología comunitaria desarrolla estrategias de intervención que promueven en las personas ser agentes de cambio en sus propios entornos y agentes activos en la detección de sus necesidades y la solución de sus problemas. Es así entonces como la psicología comunitaria es aquella que trata de la comunidad y es realizada para la comunidad Dentro de la psicología comunitaria es importante diferenciar y delimitar lo comunitario y lo asistencial ya que dentro de la psicología comunitaria no son las entidades estatales, religiosas, políticas o privadas sino los agentes sociales de la propia comunidad quienes se reconocen como los protagonistas, los especialistas y los productores del cambio Para que esas dos perspectivas queden más claras de lo asistencial y lo comunitario vamos a realizar algunos ejemplos El ejemplo desde lo asistencial Aquí un grupo de psicólogos va desde la alcaldía del municipio de San Carlos a la vereda El Jordán Eso para trabar la prevención del consumo de alcohol de la comunidad ya que se identificaron ciertos problemas a raíz de ello Aquí ya se está llegando con una situación problema Hay una ruta de acción y las posibles estrategias para intervenir Se está haciendo de esa manera desde un rol asistencial y desde una problemática que ya ha sido delimitada Se están dando aplicaciones psicológicas asociadas a la salud, a la educación y a elementos clínicos Continuando de esta manera con los ejemplos El siguiente es desde lo comunitario El psicólogo Juan llega al barrio Santa Cruz Puede llegar también a una vereda, a una institución El psicólogo se va a reunir con la comunidad Va a contactar a los líderes o agentes claves de dicho lugar ¿Eso para qué? Para establecer una relación dialógica De qué acontece, cómo acontece Cuáles son las situaciones que les afectan Respondiendo a unas condiciones históricas particulares de los individuos Acá es muy importante darle a la comunidad un rol activo Y su participación como invitada, espectadora y como un agente activo con voz, voto y veto Así pues, la psicología comunitaria propone que el acercamiento de quienes se consideran expertos O de las instituciones sociales Aunque eso es necesario en un primer momento No puede permanecer en la comunidad como el único agente de cambio Sino que se trata de promover que sean las personas de la comunidad Quienes fortalezcan la autogestión y promuevan la transformación Características de la psicología comunitaria Para Heller y Monahan, como lo referencia Montero Presentaban como propios de la psicología comunitaria los siguientes aspectos Encontramos el enfoque ecológico como toda la relación que tienen los individuos que conforman una comunidad Y su relación o su interacción con el medio ambiente, con todo aquello que los rodea El segundo aspecto es la preocupación por los problemas a los que se enfrenta el funcionamiento humano Acá se incluía la prevención a los trastornos Pero iban más allá de lo que comúnmente se señala como salud mental Como tercer aspecto se encuentra la investigación multidisciplinaria Y es una investigación colaboradora Ya que lo que se buscaba era no privar a las comunidades de la intervención de diferentes ciencias También encontramos el énfasis en la capacidad para enfrentar problemas Para adaptarse, para surgir en la competencia Y no solamente enfocarse en los trastornos o problemas de salud mental Un quinto enfoque es el enfoque empírico Incluso este es el que se ha desarrollado especialmente en la investigación de acción participativa Y es más experimental desde la intervención social Y por último encontramos el rechazo frente al modelo médico Se evitaba según estos autores la intervención médica a las comunidades Características de la psicología social comunitaria Es lo que voy a mencionar Se tipifica con varios ítems Frente a lo que fue la psicología comunitaria Y cuando surgió ya la psicología social comunitaria Entonces esta psicología social comunitaria Se ocupa de fenómenos psicosociales Que se dan en esos procesos relacionales de carácter comunitario Pues teniendo en cuenta lo cultural y lo social En el cual pues ellos se desenvuelven Y lo que va surgiendo a raíz de ello También que concibe la comunidad como un ente dinámico Porque está compuesto por agentes activos, actores sociales Que construyen la realidad en la que viven También que hace énfasis en las fortalezas y capacidades Y no se enfocan en sus carencias y debilidades Porque realmente de eso ya hay mucho También toma conciencia el tema de lo cultural Incluyen la diversidad Asumen las relaciones entre las personas y el medio ambiente O sea que se encargan de ese enfoque ecológico Tienen también una orientación hacia el cambio social Dirigido pues al desarrollo comunitario A partir de la comunidad y lo científico También incluye la orientación al cambio personal Y es esa interacción entre los individuos O sea lo que es particular Y la comunidad O sea lo colectivo También busca que la comunidad pues pueda tener el poder y el control Sobre los procesos que los afectan Que ellos sean partícipes de los cambios Que puedan asumir las responsabilidades que tiene Frente a algunos procesos que se viven ahí Y también que puedan tener una condición política En tanto supone la formación humana Y el fortalecimiento de la sociedad civil Pues como lo nombraba anteriormente Son agentes activos Y partícipes también de su propio cambio También la acción comunitaria pues que fomenta la participación Y se da mediante ella La psicología social comunitaria es una ciencia aplicada Que se produce en intervenciones sociales Y es de mayor carácter preventivo Y pues al ser científico Produce reflexión y crítica y teoría Frente a lo que es la intervención comunitaria El origen pluridisciplinario de la psicología comunitaria La psicología comunitaria ha surgido históricamente A partir de otros campos y ramas de la psicología Por ejemplo el psicosocial, el clínico, el educativo Y en particular del movimiento de salud mental en la comunidad Además se ha interesado por integrar otras ciencias sociales Por ejemplo la antropología, la sociología, el trabajo social Entre otras Lo que explica su carácter pluridisciplinario o multidisciplinario Hasta ahí todo bien En los intentos de definirla se ha hecho comunicar en la negación o exclusión Es decir, definirla por lo que no es Esto con el insistente y necesario objetivo De diferenciarla de los otros campos de los que surgió Ahora bien El problema o por lo que son criticadas estas definiciones Es porque se genera más confusión Y se hace más difícil diferenciarla Y es allí donde esa pluridisciplinariedad Se hace un poco problemática Pero como dice Montero Esta característica multidisciplinar puede nombrarse más bien como una condición Debido a que es inherente a la psicología comunitaria Por su carácter complejo y por todos los aspectos que comprende Psicosociales, sociológicos, políticos y culturales De allí surge entonces la invitación Por parte de la autora A que esa subdisciplina sea nombrada o definida Desde la inclusión y la integración Psicología comunitaria y psicología social comunitaria Como ya lo hemos abordado en diferentes encuentros La psicología comunitaria surge en América En un momento de crisis Que obliga a muchas ramas de la psicología Y en especial a la rama social A repensarse críticamente Y a evaluar su papel social y científico Eso debido al gran auge O empuje de las tendencias Neoparadigmáticas En donde el positivismo Está ocupando nuevos campos De los cuales Pues este paradigma no podía dar cuenta Es por eso que el surgimiento De la psicología social comunitaria O también como la conocemos De una manera muy general Psicología comunitaria Como un producto Y una expresión de la crítica A esas formas establecidas Con la necesidad de producir Una disciplina que fuera eficaz Que permitiera un adecuado tratamiento A los problemas sociales Y es una de las grandes manifestaciones De este cambio paradigmático Que está ocurriendo Es por eso pues que en América Latina Ha habido un uso extensivo E intensivo De la denominación De la psicología social comunitaria Ello se debe A que esos orígenes De esta disciplina Pues en gran parte Se dio en nuestro continente Fue en el campo De la psicología social Donde se gestó Esta nueva práctica Por ende pues La psicología social comunitaria Se encarga de estudiar Aquellas relaciones de poder Y de control Sobre las circunstancias de la vida Son todos esos efectos De procesos psicosociales Que enmarcan O moldean A las comunidades Y lo que hace La psicología social comunitaria Es orientar Una intervención crítica Para que pueda haber Transformación social Facilitar Fortalecer Esos procesos psicosociales Que posibilitan El desarrollo De comunidades autogestoras Para la solución De sus problemas Pero como también Es sabido Pues que esta disciplina O la Digamos como que Se ha adaptado En cuanto a la teoría Porque sabemos Que en la parte Pues de América Latina Fue más Empírica Más de la práctica Experimental Traían O se trae De Estados Unidos Y de Canadá Todo el tema Teórico Cierto Y por eso Es que este tipo De teoría Es predominante En nuestro ámbito Entonces Lo que se está haciendo En América Latina Con la psicología Social comunitaria Es examinar Esos contenidos Que se enseñan Que se escriben Que se discuten En la academia Y donde pueda haber Una mayor O menor tendencia social A aspectos ligados A la salud Y a la promoción ¿En qué sentido? De que no traigamos Más de lo mismo De que podamos Hacer la diferencia De que podamos Tener Y abarcar Las diversas tendencias De la rama De la psicología Como es la social Comunitaria Para que se nutra De esos orígenes Que surgieron En nuestro continente Y que Pueden denominar No traer Esas teorías Que son obsoletas Porque la verdad Lo que pueda suceder En Estados Unidos En Canadá E incluso pues En Europa No es la misma Realidad social Que se vive En América Latina Porque sabemos Que han sido Territorios Y comunidades Que han vivido En guerra En opresión En sometimiento Durante muchísimo tiempo El objeto De la psicología Comunitaria En las anteriores Se señala El poder Y el control Sobre las circunstancias De la vida Por parte De las personas Que integran Las comunidades Así como El cambio social Como objeto De esta rama De la psicología De dicha contextualización Se desprenden Dos grandes planteamientos O señalamientos Los cuales Se desglosan Para llevar a cabo La comprensión Del objeto Dentro de la psicología Comunitaria El primer señalamiento Coloca a la comunidad Como ámbito Y sujeto Del quehacer Comunitario Es decir Se coloca Al sujeto Para que acompañe Comprenda Dirija a la comunidad Y ayude Con la toma De decisiones Pero que a su vez Sea un sujeto Activo De las acciones Que se llevan a cabo Como autor Y constructor De su propia realidad El segundo planteamiento Es el cambio O la transformación Social Es decir No se trata De cambios Señalados Desde afuera De la comunidad Es importante Mencionar Que para que la transformación Se logre dar con éxito Es necesario Conocer Cada uno De los componentes Que integren la comunidad Como situaciones De la comunidad E incorporación De aspectos Provenientes De salud mental Y salud comunitaria Por ejemplo Debe ser conocida Discutida Reflexionada Y aceptada Por la comunidad De acuerdo a lo anterior Es importante Mencionar Que dichos planteamientos Ayudan para que El objeto De la psicología Comunitaria Promueva Un cambio De las acciones Situaciones Comportamientos Y actitudes De los grupos sociales Eso puede tener Ayuda de agentes externos Como por ejemplo Psicólogos Trabajadores sociales Sociólogos Y trabajadores De la salud Con la ayuda De los aportes Mencionados Anteriormente Se señala Que el principal Objeto De la psicología Comunitaria Es el bienestar Y la liberación Los cuales Sirven como factores Para desarrollar Fomentar Y mantener El control Dentro de la comunidad Asimismo Ayuda con la solución De problemas Y con los cambios Que se necesitan Dar Dentro de la comunidad Para dar estructura A la transformación Social Psicología comunitaria Y desarrollo comunal El desarrollo comunal Ha sido definido Como el producto De la acción comunal Pero esto Que quiere decir Esto como se da Muy bien Esto se da Cuando la comunidad Se hace cargo De sus problemas Y se organiza Para resolverlos Desarrollando Sus propios recursos Y potenciabilidades Y también Utilizando los ajenos En esta Logramos evidenciar Algunas barreras Para el desarrollo De la acción comunal Los cuales son Los factores Económicos Y políticos Por lo tanto Esta Debe crear Estrategias Para la superación De tales obstáculos A largo plazo Manteniendo siempre La comunidad El control De la situación La autora Plantea Cinco principios Para el desarrollo Comunal Los cuales son Catálisis social Autonomía Prioridad Realización Y los estímulos Esto que quiere decir Catálisis social Consiste en la presencia De un agente propulsor Del desarrollo Perteneciente O no al grupo Este pruebe Los recursos técnicos Necesarios Así como La motivación Esto quiere decir Que es un agente Externo O puede ser También interno Del grupo Autonomía Consiste en la centralización En el grupo inicial Quien tiene a su cargo El control La dirección Y la realización Del desarrollo Esto es más interno Esto es la organización De la comunidad La prioridad Consiste en el señalamiento De los grupos De las necesidades Atender Estableciendo Su jerarquización Como muy bien dice Se le da un rol A cada persona La realización Este se basa En la obtención De logros concretos Inmediatos Que permite alcanzar La última meta ¿Cuál es la última meta? El cambio social Los estímulos Busca reforzar De manera específica Cada logro alcanzado Por más pequeño que sea Sobre el método En la psicología comunitaria La psicología comunitaria Debe apoyarse En algunos de los métodos Y las técnicas existentes Provenían principalmente De la psicología social La antropología La etnometodología Y la sociología crítica Estas dieron Importantes préstamos Tanto en lo procedimental Como en la concepción Misma Del enfoque metodológico La unión Entre teoría Y práctica Es uno de los principios Fundamentales De la psicología Comunitaria Junto con la consideración Del carácter activo De los participantes Provenientes De las comunidades Y la redefinición Del rol De los psicólogos Comunitarios Contribuyó Al desarrollo De la perspectiva Metodológica Participativa Que caracteriza Al método En la psicología Comunitaria El impulso Generado en los inicios Tanto latinoamericanos Como estadounidenses No ha decrecido El carácter participativo De muchas de las técnicas Empleadas en la psicología Comunitaria Así como el lugar central Que en ella ocupa La investigación Acción participativa Se ha afirmado Y extendido Al mismo tiempo Existe lo que puede Considerarse Una forma De pluralismo Metodológico En el sentido De que al lado De ese método No se descarta El uso De formas Tradicionales De investigación E intervención Social Los métodos Siempre están Orientados Por los principios Y valores De la subdisciplina Y en tal sentido Es frecuente Encontrar transformaciones De carácter participativo El pluralismo Metodológico Está caracterizado Por el uso Tanto de métodos Cualitativos Como cuantitativos Los primeros Permiten obtener El sentido De los procesos En su riqueza Y diversidad Los segundos Permiten evaluar La magnitud De recursos Y de necesidades Y aportar Importante información En la elaboración De planes Y estrategias De cambio Dentro de la comunidad Marixa Montero Plantea Que el método De la psicología Comunitaria Se rige Por los siguientes Principios básicos Primero El principio científico De que el método Siga al objeto Los métodos No son independientes Ni son ellos Los que determinan Que investigar El método Está inseparablemente Unido A los aspectos Epistemológicos Y oncológicos Por lo tanto Es el problema El que determina Que método Emplear Para qué Y cuándo De allí El carácter participativo De los métodos Comunitarios Segundo El carácter participativo De ese método Se manifiesta En su implementación En la discusión En la reflexión De los resultados Presentados Y en la toma De decisiones Respecto de su uso Tercero El carácter Activo del método La orientación Hacia la transformación De la psicología Comunitaria Existen modos De conocer Que respondan A las exigencias Que plantean Las comunidades Cuarto El carácter continuo De su aplicación Se refiere A que hay aplicaciones Técnicas O procesales De carácter puntual Toda intervención Comunitaria Supone una aplicación Metodológica Que acompaña Todas las acciones Y relaciones Que se ejecutan Con la comunidad Quinto El carácter Heurístico De este método En su necesidad De responder A las exigencias De la situación De generar Modos sistemáticos De responder A sus características Cuando ellos No existen previamente Sexto El carácter Contextualizado Se expresa En la adopción Del método De las técnicas Y de los procedimientos Al contexto específico Cultural Y comunal En el cual se trabaja En el cual se trata Todos estos aspectos Que nos expone Maritza Montero Es importante Ahora posicionarnos Desde lo crítico Y preguntarnos ¿Cómo definir La psicología Comunitaria En Colombia Considerando El Estado Cubo ¿Dónde están Los psicólogos Comunitarios En Colombia? ¿Será que no se pueden Reconocer a sí mismos Como comunitarios Desde lo académico Pero en su labor Lo son? ¿Será que eso Tiene que ver Con lo difícil Que es en ocasiones Diferenciar Lo comunitario Metodológicamente Con otras ciencias sociales Y otros campos De la psicología? ¿Cuáles son las estrategias O plan de desarrollo De la psicología Comunitaria En Colombia En la situación actual? Respecto a ello Harold Gómez Profesor de la Uniminuto Y conocedor del tema Tiene algo que aportarnos Lo primero que hay que decir De la orientación social Comunitaria Es que esta es una perspectiva Pensamiento latinoamericano Propio Que se acerca A hacer un cuestionamiento A la historia Y de la forma En que la psicología social Se ha acercado A la realidad Y en las comunidades Y en esa perspectiva Esta orientación O esta subdisciplina Lo que hace Es romper Con una tradición De la práctica De la manera En que concibe La epistemología La ontología La metodología El componente ético Y el componente político De la intervención social Voy a tratar De resumirle Cada uno de ellos Para antes de decirles La viabilidad de ello En el tema De lo práctico Teórico Lo que busca La orientación social Comunitaria Es desde la praxis Que se entiende Por tres elementos Fundamentales Que es Pensar Uno La práctica Dos Pero para la transformación Social Entonces Es una práctica Teórica En el cual Lo que se busca Es no vamos Con teorías Prediseñadas Para leer la realidad Sino que vamos A construir teoría A partir de pensar La práctica Pero sobre todo En un ejercicio De transformación social Lo segundo Es el tema De lo ontológico Y lo ontológico Nos lleva fundamentalmente A mirar Cuál es el lugar Del sujeto En la En la orientación En la intervención social Y aquí el sujeto Tiene un lugar Bastante preponderante No es un sujeto Meramente objeto De intervención social Objeto de intervención Institucional Sino que es un sujeto Activo, dinámico Constructor de sus propias Ideas Y de sus propias Perspectivas En esa medida La naturaleza Del sujeto Acá es un sujeto Cognocente Es un sujeto Consciente Es un sujeto Activo Por eso deja De ser objeto De intervención Lo tercero Es el tema Epistemológico Que tiene que ver Con el carácter Del conocimiento Producido De donde Deviene el conocimiento De la intervención Y en esta perspectiva El conocimiento Viene desde Los mismos actores Sociales y comunitarios Con los que se interviene Y no desde la academia O desde las teorías El otro elemento Es el método Aplicar o producir Conocimiento O sea De que manera La intervención social Produce ese conocimiento Y en esa medida Pues la construcción De dicho conocimiento Se hace De manera participativa Y con Y con el consenso De la intervención social Y ahí los profesionales Sociales Acompañamos Esas iniciativas Lo otro Es el tema Lo ético Es la naturaleza Y la definición De la relación Entre quien investiga O interviene Y las comunidades Y aquí es Digamos lo más retador Porque en esta perspectiva La intervención Del profesional social Es una función Fundamentalmente De apoyo Y éticamente Asumimos No los que tomamos La decisión Sino en función De que la decisión De sus devenires Y sus procesos Lo determina Las comunidades Y por último Es el tema De lo político Y es el lugar De los actores El lugar de la participación Y de la diversidad De los actores En una sola realidad En esa medida Pero lo que busca La orientación Es que esas perspectivas De actores Permanezcan Y estén ahí Dinamizadas Como ven Son seis elementos Estructurantes Que si nos vamos A la teoría O a la definición Que plantea Maritza Montero Que Maritza Montero Lo que dice Es que La psicología social Es estudia Los factores Psicosociales Que permiten Desarrollar Fomentar Y mantener El control Y el poder Que los individuos Pueden ejercer Sobre su ambiente Primera excepción De eso Ello lo que implica Es que Son los sujetos Los que no solamente Construyen su realidad La definen Sino también Procuran mantener El control Sobre ella En términos De Lázaro Hablaríamos De lo que De control Interno Si Es Esa manera Que las comunidades Tienen de Saberse En constructoras De su propia dinámica Pero sobre todo En este énfasis De definición Está el tema De mantener El control Y ese control Es en función De solucionar Problemas Que les aquejan Para poder Generar cambios Y transformaciones En la estructura Social O sea No es solamente Solucionar problemas Para mitigar Necesidades Y no solo Para resolver Sus propias realidades Desde la experiencia Es un reto Para los psicólogos Hacer esta intervención En esa perspectiva Porque Nos toca movernos De un lugar Que tradicionalmente La escuela Académica Disciplinar Nos ha puesto Como que nosotros Somos el centro De la intervención El conocimiento Lo tenemos nosotros Y las poblaciones Son pasivos Son receptoras Y nos toca movernos De ese lugar Si es viable Esa posibilidad Si es viable Se puede hacer Y eso implica Un profesional Con una construcción Ética bastante fuerte De entender Y saber Que la funcionalidad De nosotros Es una función De acompañamiento Y nosotros Con nuestro conocimiento Somos un conocimiento Más compartido Con el conocimiento Propio de las comunidades En la experiencia Tiene lugar también Sí Yo sí creo Que lo que tiene Que mover la psicología Es entender Que el proceso De intervención No es un proceso De marginar A las comunidades De sus propias Potencialidades Sino por el contrario Entrar reconociendo Cuáles son Sus potencialidades Y sus capacidades Buena parte De la práctica De la orientación Social comunitaria No se ha dado En el contexto Urbano Buena parte De eso Está en el contexto Rural Porque la ruralidad Está menos incidida Por factores externos A ella Porque en la ruralidad Uno puede identificar También las potencialidades De construcción De realidad De estos actores Porque en la ruralidad También uno puede Depurarse un poco más En el compromiso De la intervención Porque cuando uno llega A esos escenarios De la ruralidad Uno entiende Y sabe Que ahí hay unos conocimientos Y unos saberes Que hay que apreciar Que hay que considerar Y que uno no es El que se la sabe Todas Es un reto Para los psicólogos Para ustedes Como psicólogos Es un reto Siempre será Una interrogación Permanente Incluso después De muchos años De intervención Y de trabajo Profesional mío Siempre es una interrogación De cómo hacerlo mejor De cómo no hacer injerencia Desde mi sesgo Subjetivo Como profesional social Y de qué manera Exaltar Los valores De los pueblos Como decía Ignacio Martín Vano En su propuesta Que le hace A los psicólogos A los psicólogos sociales En la perspectiva De la psicología De la liberación Una misión nuestra Como psicólogos Entre otras Es exaltar Los valores De los pueblos Desidologizar Lo cotidiano O sea No leerlo cotidiano Como si fuera Algo estático Y histórico Sino que eso es Cambiable Y transformable Y nosotros Como psicólogos Tenemos que cumplir Una tarea muy fuerte A nuestro interior Como disciplina De transformar Esa disciplina Y volverla Una práctica Consecuente Con una relación Horizontal Dialógica En el cual El saber del otro Tenga lugar Espero haberles aportado